Hola Géminis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios esta semana para ti Géminis Solo hace falta que creas más en ti en las finanzas en los negocios Otros ya lo hacen sino que no te lo dicen abiertamente para que no te embanescas Para que no suban tus precios, tu valoración en el mercado En un sentido directo, concreto y en un sentido virtual emocional también Aplastarte, es lo que quieren Pero no caigas en ese juego Porque eso solamente generará un círculo vicioso de baja autoestima Y de escasa valoración personal del cual no saldrás Y eso buscan, eso pretenden ¿Quieres que su objetivo se cumpla? Obviamente no Así que comienza a revisar tus logros Urga en el pasado Haz una lista, un inventario de éxitos De ganancias sorprendentes cuando todo el mundo esperaba pérdida y fracaso Que de eso tienes bastante Cuando lo veas esto en blanco y negro Por escrito, enumerado Enumerado Te darás cuenta de cuán valioso eres Y de todo lo que tienes aún pendiente De todo lo que está por lograr La cantidad de sueños que te esperan Despierta ya Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti Géminis Has puesto toda tu esperanza en nuevas adquisiciones que piensan realizar en tu centro laboral Y en lo cierto estás Porque esto lo cambiará todo Seguramente nuevos métodos, nuevas maquinarias, nuevas herramientas, nuevas facilidades Para producir más y mejor Esto claro Beneficia a los dueños, los propietarios, los superiores Pero también a ti Porque aumentarán tu productividad Y a la vez te permitirán aprender y crecer Experimentar cosas nuevas Añadir experticia a todo el bagaje histórico que tienes a cuestas Esto no puede ser más que una situación en la que todos ganan Pero nos importa que ganes tú Y eso ocurrirá Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis La más leve sospecha de traición de parte de tu pareja Generará en ti alejamiento Enfriamiento de la relación Puedes asumir una actitud distante Altiva Indiferente Pero quizá te estés aventurando a este tipo de cambios Sin siquiera haber comprobado la veracidad o no de los hechos Y de eso se trata De que compruebes antes Confronta a tu pareja Cara a cara Sin temores Sin más dudas Que se sepa todo Que la verdad se diga alto y claro Para que en todo caso se tomen decisiones Sí Pero no sustentadas en la mera sospecha En la habladuría En el chisme Sino en la palabra desnuda Cierta Y desprovista de matices Directo al verano Amor Esta semana para la mujer del signo zodiacal Géminis Tu relación sentimental Parecía sustentarse Meramente en la pasión Y ésta Habría comenzado a decaer No hay el mismo fuego El mismo ardor La misma entrega La indiferencia Lo corroe todo Y esto Como es natural Te ocasiona Cansancio Hartazgo Aburrimiento Ganas De que esto No vaya más Y si nadie hace algo Lo más probable Es que efectivamente La relación se acabe Pero por supuesto No nos precipitemos No transitemos Por esas avenidas aún Hay mucho que resolver Intentar cuando menos Darle una oportunidad A tu pareja Un intento Tratar de que la cosa Se resuelva Con esfuerzo Cariño Atención Y buena intención Se puede Hazlo así Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura De tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar